La Fiesta Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va Un paso alante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá Por el mar, siente el vino Un paso alante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá Por el mar, siente el vino Con tu sonrera, bandolera Hoy rompemos la carretera Ya camina y tiembla de cera El que no baile se va pa' afuera Ella combina la cartera, los tacones Con la pulsera, increíble la cabellera La matadora, meneando las caderas Y yo dejo que tú te pegues Tu ropita me pega Se libera y ella se entrega Una guerrera Así es como es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida sola es Vamos, muévase Buena vibra en el día Que la vida sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso alante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá Buena vibra, siente rico Un paso alante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá Buena vibra, siente rico Se secó el pelo Vacilando con mi modelo De corillo ya trajo el hielo Ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo, toco el cielo Cuando me toque yo me destuelo Me coquetea, yo me rebelo Vendame un besito de caramelo Y yo dejo que tú te pegues Tu ropita me pega Se libera y ella se brega Ella se entrega Una guerrera Así como es, es Vamos, muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévanse Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Y sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Volve más Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Volve más Siente el ritmo Puerto Rico Debe que cogí con puere base W Predicador Lulitux La gerencia del movimiento urbano Muy simple El rating ¡Tá! ¡Tá! ¡Tá!